Las 8 o las 7 en Canarias 20 horas Radio Nacional de España Lucía Vilaplana ¿Qué tal? Muy buenas tardes Imaginamos que hasta ahora ya han comenzado esos reencuentros familiares tan propios de la Nochebuena y que en las cocinas se empieza a haber ya mucho trajín preparando la cena Nosotros aquí, pendientes de la actualidad que esta tarde nos deja el feliz desenlace de ese suceso que tenía en vilo a una pedanía de Murcia, Cañada Hermosa Allí, ya saben, un hombre armado permanecía trincherado en una vivienda con su hermana como rehén En la zona se ha desplegado un importante dispositivo policial que ha conseguido finalmente liberar a la mujer y horas más tarde reducir y detener al agresor Enseguida se lo contamos Y a la espera de que den las 9 y el rey Felipe VI ofrezca su tradicional discurso de Navidad uno de los más esperados por ese crispado clima político que se vive estas semanas en España El que sí hemos escuchado es el mensaje que el presidente del gobierno dirigía esta mañana a las tropas españolas destacadas en misión humanitaria en el exterior Un mensaje de aliento, de reconocimiento por la labor que están desarrollando y también de orgullo por su contribución a mejorar, decía el presidente, la imagen de España fuera de nuestras fronteras Allá donde estéis os ganáis el respeto y el cariño de la población local de quienes sufren las consecuencias de la violencia, de la desigualdad más extrema o de la inestabilidad política Lleváis allá donde estáis en nombre de nuestra patria como sus mejores embajadores y embajadoras Ha habido en ese mensaje de Pedro Sánchez referencias muy críticas hacia Moscú por la guerra en Ucrania Una guerra de la que hoy se cumplen 10 meses sin que las bombas descansen Gerson ha sido la localidad más castigada hoy por los ataques rusos Hay cerca de una decena de víctimas mortales Y en Afganistán los talibanes se van superando día a día Lo último de este mismo sábado La orden que insta a todas las organizaciones no gubernamentales Tanto nacionales como internacionales A despedir a las mujeres que trabajan para ellas Con el argumento de que no están cumpliendo con las leyes islámicas Al no utilizar el velo obligatorio Y eso solo unos días después, ya saben De haber prohibido el acceso de las mujeres a las universidades iraníes Estaremos también, como no, en Belén Donde dice la tradición cristiana que nació Jesús Porque después de dos años de restricciones por la pandemia Sus calles se han vuelto a ver llenas de turistas Pero antes, nos acercamos al Vaticano En estos mismos momentos, cuando en la mayoría de los hogares Se está preparando esta cena familiar de Nochebuena El Papa Francisco oficia la tradicional Misa del Gallo En la Basílica de San Pedro Corresponsal Jordi Barcia, buenas tardes Buenas tardes, está siendo una Misa del Gallo Como las de antes, de antes de la pandemia Se entiende, con la Basílica de San Pedro llena hasta los topes Sin mascarillas Pero sí se mantiene el horario pandémico Parece que ha llegado para quedarse la Misa comenzado a las 7 y media Y con el propio Papa Francisco, como decías, presidiendo la Misa La pasada Navidad, todavía convaleciente de su operación en el Colón Tuvo que dejar algunas de las misas de este periodo en manos de otros Esta vez no está recuperado del todo de su rodilla Pero tiene previsto oficiarlas todas En cualquier caso, esta Misa del Gallo sirve además de preámbulo Para su esperado mensaje Urbiet Orbi de Navidad Mañana mediodía desde el balcón central de la Basílica de San Pedro Al ser la primera Navidad con esta guerra Se espera que tanto en su humilidad esta noche Que va a llegar en los próximos minutos Y en el Urbiet Orbi de mañana Francisco vuelva a lanzar un llamamiento A que llegue la paz de Acuania Y tú, Noro, contarás feliz nochebuena, Jordi Un abrazo Igualmente, buen día Vamos a estar, aunque solo pueda ser a distancia También con esas personas que una noche como esta Se encuentran solas, sin querer estarlo Y a quienes han renunciado a las celebraciones familiares Para estar precisamente hoy con ellas Y ofrecerles calor, compañía y una cena digna Algunas de esas cenas que se organizan en muchas ciudades españolas Son para refugiados Que han encontrado aquí, en nuestro país Acogida y cariño Por ejemplo, el centro de Asem de Sigüenza Allí conviven personas de 60 nacionalidades Y esta noche van a tener un menú especial Pero mucho más Ana Belén Sanz es su responsable Intentamos también darles ese matiz de esperanza Es decir, de intentar un poco también lanzar entre las personas También pues para todo el bienestar psicosocial Esa cercanía, ese calor Y esa transmisión de Que al final, ojalá, ¿no? Todos estos buenos deseos que hay en torno a estas fechas Pues puedan lo antes posible hacerse realidad Para todas estas personas Y los termómetros Que no parecen fijarse estos días En las hojas del calendario Porque a pesar de que estamos ya en pleno invierno En lugares como la Comunidad Valenciana Las playas se ven llenas de gente No vamos en manga corta Porque mira Porque es invierno Pero vamos, si no iríamos Esto pues no es normal, claro En esta época del año estamos todos desorientados A mí me sorprende mucho Pero bueno, no sé Está la temperatura así Tenemos que aguantarnos Mira, la playita y todo eso Eso está bien Nos vamos acercando a que cada vez va a hacer más calor Que el frío cada vez lo vamos a notar menos Y que esto ya va a ir cada vez más Pues así está el tiempo a 24 de diciembre Vamos a buscar ya en la EMED La previsión para las próximas horas ¿Cómo van a ser? Saides Bay, buenas tardes Buenas tardes Mañana domingo, día de Navidad Se esperan pocos cambios en el tiempo Tiempo estable salvo en el noroeste Allí con precipitaciones más intensas En el sur de Galicia Y que podrían llegar a más zonas Del tercioeste peninsular También tendremos viento intenso del sur En el noroeste Y también en zonas altas Del norte peninsular Sobre todo en la Cantábrica Y en el norte de Burgos Allí con rachas que podrían superar Los 70 o 90 kilómetros por hora A primeras horas También tendremos nubes bajas Y bancos de niebla En amplias zonas del centro peninsular En las mesetas En la vertiente atlántica En el litoral este del Mediterráneo En las depresiones del noreste Y en Baleares Por la tarde se esperan precipitaciones Y tormentas En las islas canarias occidentales Con la entrada de un frente Y si miramos a las temperaturas Subirán en el suroeste peninsular Y bajarán en el noroeste En los Pirineos Y en Canarias Con máximas mañana De 24 grados en Murcia De 23 en Girona De 20 en Córdoba La máxima será De 19 en Toledo Y de 16 en Oviedo Es una información De la Agencia Estatal De Meteorología Pasan 6 minutos De las 8 De las 7 en Canarias Radio Nacional de España La que quiere El 28 de mayo Es día de elecciones Si resides en España Y eres nacional De otro estado De la Unión Europea O de un país Que haya suscrito Acuerdo de reciprocidad Puedes votar En las elecciones locales Para ello Debes figurar En el padrón municipal Y manifestar La voluntad de votar Consulta en tu ayuntamiento Y sigue las instrucciones Enviadas por la oficina Del censo electoral Te encontrarás Toda la información En el 900-343-232 Ministerio del Interior Gobierno de España RTVE La que quiere 20 horas Radio Nacional de España Lucía Vilaplana La noticia Se confirmaba A media tarde Después de muchas horas De tensión La policía Lograba finalmente Detener al hombre Que estaba trincerado En su casa Armado En una pedanía De Murcia Su hermana A la que retenía Desde el jueves Y amenazaba Con matar Pudo salir Esta mañana Y fue trasladada A un hospital Con heridas leves La policía De allá Por concluido El episodio Que ha obligado Eso sí A movilizar Un gran operativo De seguridad Ángeles Bazán Han sido más de 36 horas De tensión En Cañada Hermosa El hombre Secuestró a su hermana El jueves Al parecer Mantenían desavenencias Familiares Después se trasladó Con ella A la vivienda En una zona de campo Donde se atrinceró Armado Al ser alertados Por los vecinos Los GEO Montaron un operativo En torno a la vivienda Acordonada En un perímetro De seguridad De 500 metros Desde ayer Un mediador De la policía Ha intentado Disuadir al hombre Al ver la gravedad Del suceso A los GEO Se sumaron Los grupos operativos Especiales de seguridad Y también agentes De la policía De Murcia Ante el riesgo Para la integridad Física de la mujer Esta mañana Entraron Los agentes especiales En la vivienda Fueron recibidos Por disparos Del agresor Pero la mujer Pudo salir de la casa Con alguna herida leve El hermano Permaneció en la vivienda Hasta que ha sido Detenido Esta tarde Hacia las 5 Escuchamos al subinfector Diego Seral Portavoz de la Policía Nacional en Murcia El operativo Policial Se da por finalizado Con la detención De la persona Que se había Atrincherado En una vivienda Perfectamente armado Y petrechado Contra los Policías actuantes Finalmente El trabajo De un perro Especializado En reducir a personas En actitud violenta Ha sido decisivo Para detener al agresor Que ha sido trasladado A un centro sanitario De Murcia Para ser evaluado En el operativo Para su detención También han participado La unidad de prevención Y reacción Bomberos Y ambulancias Y también hemos sabido Esta tarde Que el juez Ha decretado Orden de prisión Para el detenido Como presunto autor De la muerte De su pareja Soraya Suárez De 32 años Y madre de dos niños De corta edad Ocurría esta semana En Avilés Al agresor Se le imputa Un delito de homicidio Y ha sido trasladado Al centro penitenciario Teresa Coto Por un elevado riesgo De fuga El juez de instrucción Número 6 De Avilés Acuerda para el investigado Prisión incondicional Por un delito De homicidio El de su pareja Soraya Suárez Fallecida el pasado jueves En Avilés El juez Antonio Moreno Suscribe así La posición de la fiscalía Calificando los hechos Como un homicidio Y no un asesinato Como apuntó ayer La delegación de gobierno Contra la violencia de género Sin perjuicio De que esta calificación Se pueda modificar A lo largo de la instrucción Del caso En su declaración Ante el juez El investigado De 53 años Ha relatado Que tanto él Como Soraya Suárez Habían consumido Varios tipos de drogas La noche anterior Y que mantuvieron Una fuerte discusión Tras la que él Abandonó el hogar Encontrándosela Sin vida Sobre el sofá A la mañana siguiente Según su defensa El informe preliminar De la autopsia Apunta sustancias Como metadona Cannabis Y cocaína En el cuerpo De la fallecida En otro auto El magistrado Atribuye provisionalmente La guardia y custodia De la hija de la pareja Una niña de dos años A los abuelos paternos Y con este crimen El número de mujeres Asesinadas por violencia De género Ascendería a 45 En 2022 Recuerden que el 016 Es el teléfono de atención A las víctimas Y que es confidencial Y gratuito Más cosas Este sábado Más de 150 organizaciones Han denunciado De forma conjunta El archivo Por parte de la Fiscalía De la investigación Sobre la tragedia De la valla de Melilla En la que recuerden Al menos murieron 23 personas Además se da todavía Por desaparecidos A otros 77 migrantes Teresa Pascual La Comisión Española De Ayuda al Refugiado Oxfam O el Servicio Jesuita A Migrantes Entre otras Denuncian el cese De la investigación Sobre lo ocurrido En la frontera En junio Porque van a quedar Impunes delitos graves Debido a que se exonera De toda responsabilidad Al Ministerio del Interior En un comunicado Consideran que el archivo Es extremadamente grave Porque además Contradice las declaraciones De numerosos testigos Los reportajes De varios medios De comunicación El informe De Amnistía Internacional Y la investigación Del defensor del pueblo Creen por ello Que ahora es más urgente Que nunca Una investigación Independiente De lo ocurrido En su informe Amnistía Internacional Señalaba Que las muertes Estarían relacionadas Con el uso indebido De la fuerza Y el material Antidisturbios Concretamente Pelotas de goma Y gas pimienta Utilizados a corta distancia Contra personas Indefensas y atrapadas También se acusa A los agentes Que intervinieron Por la omisión Del deber De socorro Añade el comunicado De estas 150 organizaciones Que esta impunidad Pone en evidencia Lo que consideran Racismo De las instituciones Del estado Menos de una hora ya Para el tradicional Mensaje navideño De Felipe VI Un discurso En el que sin duda El rey Va a hacer referencia A la complicada Situación política Que se vive en España A raíz fundamentalmente De las recientes Reformas legales Que ha impulsado El gobierno Y que han crispado Los últimos debates Parlamentarios Pero también A ese conflicto Judicial en Conado Lucía y Este Buenas tardes Buenas tardes Sí, este es uno De los discursos Navideños del rey Más difíciles Marcado este año Por la tensión Política Y el fuerte Enfrentamiento Institucional Entre los distintos Poderes judicial Legislativo Y ejecutivo Sin precedentes En nuestra Democracia Se espera Del jefe del estado Un llamamiento A fortalecer Las propias Instituciones Democráticas Y alguna referencia Como en discursos De años anteriores Al diálogo La unidad O el respeto A la constitución Pero además De la especial Situación política Que sin duda Preocupa A la mayoría De los ciudadanos Lo que más Preocupa Y más En estas fechas Es la inflación La situación económica En general Tras la crisis energética Por la guerra En Ucrania Asuntos que Con toda probabilidad El rey Abordará En su noveno mensaje De nochebuena Que podremos escuchar En poco menos de una hora Aquí en Radio Nacional A través de todas Las emisoras Y los canales De televisión española La invasión rusa De Ucrania Si ha estado presente En la felicitación Navideña Del presidente Del gobierno A las tropas españolas Desplegadas Fuera de nuestras fronteras Pedro Sánchez Les ha querido Trasladar esta mañana Personalmente Su orgullo Y su gratitud Porque los más De 10.000 soldados Que actualmente Forman parte De 17 misiones Internacionales De carácter humanitario Son Según sus palabras La mejor imagen De España En el exterior Antonio González Y un claro esfuerzo De abnegación Entrega Y profesionalidad En cuatro continentes Felicitación Y agradecimiento En definitiva Porque Són Ha dicho La mejor representación De España En el extranjero Allá donde estéis Os ganáis El respeto Y el cariño De la población local De quienes sufren Las consecuencias De la violencia De la desigualdad Más extrema O de la inestabilidad Política Lleváis Allá donde estáis En nombre de nuestra patria Como sus mejores Embajadores Y embajadoras Mención especial A las tropas Que contribuyen Al auxilio Del pueblo ucraniano Cuyo trabajo De hecho Está a la altura Del enorme desafío Que supone La injustificable Agresión Afirmado De Putin Un ataque frontal Al orden internacional Basado en reglas Que defendemos Como país Y a los valores Europeos Que están tratando De ponerse en cuestión Por parte de Putin Y es que 2022 Ha traído de vuelta El espectro De la guerra A las puertas De Europa Con un conflicto Brutal Ha insistido Que dura ya Más de 300 días Si precisamente Hoy se cumplen Diez meses De la invasión Rusa en Ucrania Y los ataques Continúan Las bombas Han caído Este día de Nochebuena Sobre Gersón Y han causado Al menos Diez muertos Y una cincuantena De heridos En un día de más En el que Un tribunal ucraniano Ha condenado A cuatro prisioneros De guerra rusos A once años De prisión Cada uno Por crímenes De guerra Daniel Jiménez Los cuatro hombres Fueron capturados En combate En la región norteña De Kharkov En octubre De este año Los hechos Por los que han sido Condenados Ocurrieron en septiembre En la localidad De Borova Los cuatro hombres Participaron En el secuestro De varios vecinos De ese pueblo Para extraerles Información Tras someterlos A torturas Los acabaron liberando Y mientras Hoy la guerra En Ucrania No se detiene De hecho Un ataque en Gersón Ha causado La muerte De al menos Diez civiles Y varias decenas De heridos Según el presidente Ucraniano Zelensky El ataque a Gersón Es un acto De terror En un lugar Donde no había Instalaciones militares En la zona Del bombardeo Se han cumplido Diez meses De conflicto bélico Que alcanzan La navidad Más incierta De la historia Reciente de Rusia Y Ucrania Sigue resistiendo Tal y como asegura Olga Tarnovska Profesora ucraniana En declaraciones A Televisión Española Que sabemos Que Putin No va a desaprovechar Las fiestas Más sagradas Del año Para lanzar Un nuevo ataque Para dejarnos Sin luz Sin agua Sin calor Entonces Estamos un poco Nerviosos Pero por supuesto La gente No va a dejar De celebrar Esas cosas En familia Y por su parte El grupo musical Pussy Riot Ha querido lanzar Un mensaje Por navidad El colectivo Ruso Feminista Ha elegido El día de Nochebuena Para posicionarse Nuevamente Contra la guerra En Ucrania Para ello Ha lanzado Un vídeo musical Donde se pueden ver Imágenes de maletas Que chorrean sangre En terrazas Donde gente adinerada Toma café Entrelazadas Con secuencias De bombardeos En Ucrania Destrozos de la guerra Y muñecos rotos Mientras se oye Un estribillo Mamá Aquí No hay nazis No mires la televisión Y se lo avanzábamos En portada El gobierno talibán De Afganistán Ha prohibido hoy Que las mujeres Trabajen en ONGs Locales y extranjeras Al igual que prohibían Esta semana También que estudiaran César Díaz En la universidad El Ministerio de Economía Ha publicado una nota En la que se ordena A las ONGs Tanto locales Como extranjeras Que impidan Que su personal femenino Vaya a trabajar La producción Que de momento No se sabe Y se afecta también A las agencias De Naciones Unidas Va a estar en vigor Hasta nueva orden Según un portavoz Del Ministerio Y se debe A que las trabajadoras De esas organizaciones Incumplen el código islámico De vestimenta Según explicó Ese portavoz A la agencia Reuters Un argumento similar Al expresado esta semana Por el ministro de Educación Para justificar La expulsión De las mujeres De la universidad Su llegada De otras provincias Sin acompañantes masculinos La asistencia a clase Sin cubrirse el rostro La coeducación En las aulas Y la asistencia De facultades femeninas Que contrastan Dijo Con la ley islámica Y el orgullo afgano Provisiones consideradas Un paso más En el retroceso De los derechos De las mujeres Tras el regreso De los talibanes Al poder Y que no sorprenden A Malala A la joven pakistaní Premio Nobel de la paz Porque explica Las jóvenes Llevan año y medio Sin poder Acudir a clases De secundaria Las nuevas restricciones Han provocado Algunas protestas Dentro de Afganistán La policía Reprimió Hoy una manifestación De mujeres En el at En el oeste del país Al igual que hizo El jueves En la capital Kabul Por cierto Que la unión europea Acaba de difundir Un comunicado En el que condena Con toda firmeza Esa prohibición Para que las mujeres Trabajen En esas ONGs Nacionales E internacionales En Afganistán Y en Brasil En medio de las presiones De partidarios Del expresidente Bolsonaro Para un golpe militar Que evite La investidura De Lula da Silva Prevista para el próximo 1 de enero El comandante del ejército Freire Gómez Ha destacado Este sábado Su firme compromiso Con la constitución Sergio Hurtado Si mientras grupos De manifestantes Se mantienen acampados Frente a los cuarteles Militares Para exigir A las fuerzas armadas Que impidan La investidura De Lula El militar Ha mandado un mensaje De compromiso Con la sociedad brasileña Permanecemos adiestrados Y listos Con nuestro brazo fuerte Para cumplir Todas nuestras misiones Constitucionales Ha afirmado El oficial De mayor rango Del ejército de Brasil El mensaje llega Cuando el presidente saliente Jair Bolsonaro Todavía no ha aceptado Públicamente Su derrota electoral 20 horas Radio Nacional De España Lucía Vilaplana El ambiente navideño Ya lo impregna todo Y si hay un lugar En el que Estas fiestas Tienen un significado Muy especial Es Belén La localidad palestina Donde dice La tradición cristiana Que nació El niño Jesús Después del paréntesis De dos años Por culpa de la pandemia Los turistas Han vuelto a llenar Sus calles Por estas fechas Corresponsal Laura Alonso Hola que tal Buenas tardes Tal vez no como antes De la pandemia Pero los turistas Han vuelto a Belén Hay muchísima gente De todas las partes Del mundo Cuando nos contaba El padre Issa Talgillet Que oficia en la basílica Y esto es exactamente Lo que es Belén Esto nos da fuerza Como comunidad Porque Belén Sin turistas No es nada Aunque muchos Pequeños negocios Familiares Dedicados a la fabricación De Belénes De madera de olivo Cerraron Y no han reabierto Sus puertas Tampoco la artesanía Se ha recuperado Las mujeres Priorizaron la alimentación Y a menor La artesanía No se explica Nadia Que se estima Un razar local No una hora Dice Están rotando Esa carencia Y a menos mujeres Añade Que sepan Y quieran Trabajar Los burrados palestinos Pese a todo Belén Ha recuperado El ambiente festivo El sonido De las gaitas Y los tambores Los grupos de scouts Ha escoltado Al batearca latino Y esta noche Volverá a sonar El Gloria Inés El Cisbeo Durante la misa Nochebuena A la que como cada año Recuperarán Con la puerta De los cristianos De los humos De mil en Belén Y los pocos Que haya logrado Autorización Para llegar Desde Gala Esto en Belén Ahora volvemos Aquí A nuestro país El Cisbeo El Cisbeo El Cisbeo El Cisbeo El Cisbeo Es sin duda Una de las tradiciones Más singulares De la Navidad En España Que en los últimos años Por cierto Se ha ido recuperando En algunas localidades De Cataluña Y de la Comunidad Valenciana Y no todo son celebraciones O alegría En estas fiestas Nadie ignora Que muchas personas Lo están pasando mal También estos días Son personas Que viven solas Sin querer estarlo O que no tienen techo O desplazados Desfavorecidos A los que intentan Llegar iniciativas solidarias Que en nuestro país Se multiplican En fichas tan especiales Por ejemplo La cena que esta noche Se organiza en La Rioja Y de la que nos habla Roberto Santamaría 50 comensales De muy diferentes Escenarios sociales Estoy aquí por trabajo Mi familia está muy lejos No me da tiempo a ir Tengo unos niños Que necesito Que vivan esto Porque la situación Ha sido muy complicada Se sientan Esta noche En Logroño A una mesa De alta cocina solidaria Cada uno Ofreciendo un plato Entonces tenemos Una cena De 16 cocineros top Con un planteamiento Desde ellos Generoso Solidario Cariñoso Maestros con estrellas Michelin Que han elaborado Un menú que Quien nos lo cuenta Magdalena Álvarez Directora del teléfono De la esperanza De Logroño Y sus voluntarios Servirán esta noche buena Para que los que se sienten solos Lo estén menos Compartir Sentirse acompañado Y también acompañar Que sea un espacio de encuentro Para entre todos Acompañarnos unos a otros El teléfono de la esperanza Pone la solidaridad Los chefs Sus menús Empresas de toda la región Aportan sus productos Sin ánimo de lucro Para que al final de la velada Cada los 50 invitados De esta noche buena Regalen una sonrisa También hoy tenemos un tiempo Para los deportes Las ligas de fútbol Se preparan ya para su regreso A la competición Iván Manzano Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Sí, hace solo seis días Que terminó el Mundial De hecho una de las grandes ligas europeas La Premier League inglesa Volve a la competición Este próximo lunes En España Volverá a la liga El próximo fin de semana Aunque la competición Ya ha vuelto Para algunos equipos Con la Copa del Rey Ayer se produjo el sorteo De la ronda de 16avos El Real Madrid Se va a enfrentar Al cacereño Equipo de segunda federación Es un club modesto Pero que en los próximos días Se marcha Nepal Porque ya tenían un compromiso Con una localidad De ese país Que está hermanada Con Cáceres Así lo explicó El presidente del club Carlos Ordóñez En Radio Baceta de los Deportes Tenemos dos partidos Amistosos Con la selección absoluta De Nepal Uno se va a jugar En Kathmandú Otro en Pokhara Y una experiencia También muy bonita Porque nunca ha jugado Ningún equipo extremeño Con ninguna selección absoluta Una historia sorprendente Sin dudas En un sorteo Que nos dejó Otras eliminatorias Como Intercity Barça Lanucía Valencia Ibiza Betis Hubo Oviedo Atlético de Madrid Las eliminatorias A partido único Se van a jugar Los días 3, 4 y 5 de enero Y en baloncesto Mañana por la noche Día de Navidad Vuelve a ver partidos de la NBA Y lo hace con horarios Muy europeos Sí, 5 partidazos Es que ya sabemos Que la mejor liga del mundo Prepara con esmero Este día Para que disfruten Todos sus aficionados Vamos a ver por ejemplo A Luka Doncic Con Dallas Mavericks Enfrentarse a los Lakers A buena hora A las 8 y media Partidazo en el este Entre Boston y Milwaukee Bucks También a las 11 de la noche Abriendo los Knicks Como siempre En el Madison Suele ser un clásico Frente a Philadelphia 76 Frente a Joel Embiid Y compañía Con dos duelos más Uno con presencia española El Golden State Memphis Con la visita de Santi Aldama Y compañía Casa del Campeón Y el más tardío El que va a enfrentar A Denver Con Phoenix Sands A las 4 y media De la madrugada Nos ha informado Pedro Molina En España La CB para por Navidad Y regresa el 27 de diciembre Gracias Iván Hasta luego Bueno y este 24 de diciembre Se cumplen 100 años Del nacimiento De Ava Garner Una actriz De gran éxito En Hollywood Pero que aquí En Madrid En España Dejó una profunda huella Vivió largas temporadas En nuestro país Un tiempo en el que Disfrutó De la vida De la noche Y del éxito Sonia Castellani Vivió haciendo lo que quiso Y lo que voy a hacer Es ponerme mi vaga Así fue Ava Garner Sus vicios Y sus escándalos Fueron más sonados Que sus películas Pesó más ser guapa Que buena actriz Debería exhibirme En un fisco Junto con ejemplares De familia irlandesa Granjeros pobres Nació un día de Nochebuena De 1922 En un pueblo De Carolina del Norte Estados Unidos Tras una infancia Mísera Un cazatalentos La llevó a Hollywood No quería ser actriz Pero Hollywood Si la quería a ella A su físico Y su sensualidad Lo que me gustaría saber Es cómo llegaron Mi cara y mi nombre Hasta ese cuadro Tras papeles menores Llegó Forajitos Junto a Bar Lancaster Y saltó a la fama Llegaron películas Como Venus Era Mujer Mogambo Pandora Y el Holandés Errante O La Condesa Descalza En la que por exigencias Del guión Dio clases de flamenco Fue a los toros Y se quedó prendada De una España franquista En la que paradójicamente Fue libre En Hollywood No es fácil Llegar a ser una estrella ¿Y dónde es fácil? Aquí en Madrid Soy una pequeña estrella Casada en tres ocasiones Con su último marido Francinatra Tuvo una relación tormentosa En España Fue dueña y señora De la noche madrileña Fueron sonadas Sus fiestas Y sus escarceos Con toreros Y cualquiera Que se le antojase Cuando el fisco La persiguió Se marchó a Londres Donde una neumonía Se llevó a los 67 años Al animal más bello Del mundo Nos vamos ya Hoy un poco antes De lo habitual Como ven Porque les vamos a ofrecer A continuación El programa especial Los sonidos De 2022 Que han elaborado Nuestros compañeros Ana Marta Ersoch Raúl Heisman Y Alejandro Martínez Del Hoyo Feliz noche buena Las mascarillas Dejan de ser Obligatorias La realidad es que Nos ha faltado el gol Los sonidos De 2022 Un espacio De los servicios Informativos De Radio Nacional De España 2022 No termina sonando Como empezó Con menos casos Graves Pero más contagiosa La pandemia Nos recordaba En enero Que no habíamos vencido Semanas llamando Que no te cogen el teléfono Seis números Tengo de teléfono Y ninguno me lo coge No lo entienden Y nos hacen de venir aquí Pacientes de riesgo Y todo Y tampoco Tienes que coger números Cita Pero ya te llaman al médico Tan rápida en crecer Como en desinflarse La tregua de Omicron Y las vacunas Devuelven las sonrisas A las miradas Las mascarillas Dejan de ser Obligatorias Salvo En determinadas excepciones Que es el mejor momento Para Pues eso Para volver a vernos las caras Hombre yo creo Que en transporte público Si porque se cruza Gente que viene De muchos sitios Distintos Pero bueno También habrá que poner Una fecha Para quitarlo Pero cuando ya Tocábamos la esperada Casi normalidad Este año ya es que Se ve la vida Por la calle Estamos ahora En un 60-70% De reservas Para el mes de agosto Pero subiendo Cada día La guerra Irrumpe nuestras vidas Buenos días La guerra Ha comenzado Rusia Ha invadido Ucrania En estos momentos Se dispone A tomar el control De la región Del Donbass Pero No se queda ahí Lanza una operación De amplio alcance Sobre pultos Neurálgicos Del país 24 de febrero El despliegue ruso En la frontera Con Ucrania Iba en serio Decidí llevar a cabo Una operación militar Especial Cuyo objetivo Es la protección De las personas Que durante 8 años Sufren abusos Y genocidio Por parte del régimen De Kiev Ucrania Está siendo atacada Por el este La frontera Con Rusia Donde los separatistas Prorusos Ocupan parte Del territorio Del Donbass Por el norte Y por el sur Por el mar negro A lleno de esas Al menos 18 personas Han muerto Tras un ataque Con misiles La operación militar De Putin Provoca el mayor Éxodo de refugiados Desde la segunda guerra mundial Creo que a las 4 de la mañana Mi mamá me desperté Y dice que Cariño Tenemos que ir Porque la guerra Se empezó Ahora no voy a Ucrania Ya dice que Se siente mayor Para abandonar su país Que le gusta Ucrania Y que no quiere irse Los pequeños Arsene, María y Eva Lo están viviendo Como si fueran Unas pequeñas vacaciones Cientos de miles De desplazados Dentro de Ucrania Los primeros ataques En la capital Han desatado Como decías El pánico Y miles de personas Han salido a las carreteras Intentando huir De la ciudad Gasolinera Se avisa Sobre un bombardeo aero Diez veces Y tienes que ir corriendo Al sótano O estar allí Pero bueno Podéis imaginar un sótano Aquí De tipo Nevera Con la temperatura De un grado Sobre cero Y Húmedo Oscuro Y los niños ahí Llenos de miedo Llenos de susto Amelia tiene 7 años Anima a los suyos En el refugio Bajo las bombas Muchos menores Con sus madres Sus tías Sus abuelas Huyen a Polonia O a España ¿Cómo estás cariño? Mucho mejor que en Ucrania Porque aquí está más tranquilo En la frontera pensábamos que iba a ser todo súper fácil Pero Y pasamos 8 horas en el frío Porque era ya de noche Intentando hacer algo para cruzar La guerra produce sonidos que nos conmueven desde el frente Escuchan bombardeos por todos lados Mi hermano ya se ha ido con su suegro Al reclutamiento militar Para hacer frentes Tiene mujer, niño y está embarazada Necesitamos apoyo No es solo un conflicto local Estamos en guerra Y nos provocan inquietud Sonidos que nos causan terror Hasta 410 cadáveres Esa es la cifra que ofrecen las autoridades ucranianas Sobre las personas muertas y esparcidas Por las calles de Bucha Tras la retirada de las tropas rusas Algunas están maniatadas a la espalda Con aparente evidencia de haber sido ejecutadas a sangre fría Inseguridad ante la amenaza nuclear Josep Borrell Jefe de la diplomacia europea Cualquier ataque nuclear contra Ucrania tendrá una respuesta Pero no una respuesta nuclear Sino una respuesta en el plano militar Que aniquilaría al ejército ruso Putin no debería fanfarronear Preocupación He notado la subida en todo Puedo hablar de alrededor de un 40-50% Todo está más caro Un melón te cuesta 10 euros Optimizo lo máximo la lavadora y el lavaplatos Respuestas Se reduce en consecuencia el IVA sobre la electricidad Que pasará del 10% al 5% hasta final de año Se mantiene también la reducción de 20 céntimos por litro Durante la guerra escuchamos vientos de cambio Ucrania recupera a Gersón La voz de Zelensky, líder de la resistencia, da la vuelta al mundo Imaginen que a día de hoy Los ciudadanos europeos tuvieran que vivir semanas enteras en sótanos Para salvar su vida de los bombardeos, de los misiles Estamos en abril del año 2022 en Ucrania Pero parece que estemos en abril de 1937 Cuando todo el mundo conoció el nombre de una ciudad española Bernica Y rearma a Ucrania para la contraofensiva Darle la bienvenida a España Al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden Madrid, símbolo de la unidad aliada La cumbre de la OTAN abre la puerta a Suecia y a Finlandia Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN La decisión más importante que hemos adoptado Ha sido invitar a Finlandia y a Suecia A unirse a los aliados de la OTAN 8 de septiembre Muere la reina y parte del siglo XX Lo avanza la BBC Hace unos instantes el palacio de Buckingham Ha anunciado la muerte de su majestad La reina Isabel II El palacio acaba de difundir este comunicado En el que dice que la reina murió en paz en Balmoral esta tarde El puente ha caído La operación unicornio entra en acción La noticia es portada en medios de todo el mundo La reina murió, la reina murió en paz La reina murió en paz La familia de la Reina La reina murió en paz La reina murió en paz La reina murió en paz El impacto en los británicos es interminable El luto contrasta con la pompa Carlos III, nuevo rey Nuestro único, legal y de pleno derecho soberano Carlos III Tal y como hizo la reina con devoción inquebrantable Yo también me comprometo de forma solemne Durante el tiempo restante que Dios me conceda A defender los principios constitucionales Que conforman el corazón de nuestra nación Los reyes de España, entre decenas de mandatarios Despiden en Londres a Isabel II Los sonidos de 2022 Un espacio de los servicios informativos De Radio Nacional de España En Radio Nacional lo hemos contado desde Italia Gana la ultradereza En Brasil, Lula vuelve Mínima, 50,9% de los votos para el izquierdista Lula da Silva frente al 49,1% para Bolsonaro Bolsonaro siembra la duda El silencio de Jair Bolsonaro casi 24 horas después de perder el poder Es como poco inquietante Pero acaba asumiendo la derrota En cuanto presidente de la república Como presidente de la república y como ciudadano Voy a seguir cumpliendo todos los preceptos de nuestra constitución Intento de golpe de estado en Perú Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción Orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia Xi Jinping alcanza el poder de Mao Zedong Mientras la población acaba harta de la COVID-0 El gobierno se ve obligado a desescalar Irán, Masa Amini, la lucha por la libertad Siguen las protestas tras la muerte de la joven Masa Amini Por llevar mal el velo Los muertos rondan el centenar La selección iraní de fútbol también desafía al régimen No canta el himno en su primer partido Silbidos de la grada en Qatar Estados Unidos Las elecciones de medio mandato recuerdan a las presidenciales de 2020 Los republicanos ganan el Congreso por la mínima Aprobado raspado, pero Trump volverá a intentarlo Los demócratas controlan el Senado Biden resiste Mi intención es presentarme de nuevo Pero le tengo mucho respeto al destino En última instancia será una decisión familiar Que tenemos que discutir Creo que será a principios de año cuando tome la decisión Isabel Díaz Ayuso lo decía cada vez más claro y más alto Congreso del PP madrileño ya Que no se siga repasando la voz a los afiliados Pablo Casado dilata la respuesta La tensión va en aumento Y salta por los aires La dirección nacional del PP desmiente tajantemente Las informaciones publicadas por el mundo y por el confidencial Sobre un presunto espionaje al que se habría sometido A la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso Por parte del entorno del portavoz nacional José Luis Martínez Almeida El entonces portavoz del PP y alcalde Martínez Almeida Primero en salir al paso de esas informaciones De ninguna manera vamos a permitir Que pueda haber ningún tipo de duda O sospecha Sobre el ayuntamiento de Madrid O sobre la... Díaz Ayuso acusa Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido Iba a actuar de un modo tan cruel Y tan injusto contra mí El número dos, Teodoro García Egea Revela contactos con la presidenta sobre los contratos de su hermano Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información Con el propósito de aclarar definitivamente el asunto Hasta el día de hoy Ha sido en vano La crisis escala Pablo Casado deja caer una actuación poco estética De la presidenta madrileña Yo creo que no es ejemplar Yo sí, cuando preside al gobierno de España No permitiría que un hermano mío Cobrara 300.000 euros Por un contrato adjudicado directamente por mi consejo de ministros Ayuso se defiende Lo que más me duele es que tenga que ser Mi propio partido El que ensucia Y el que dice Ahora tú te defiendes Porque o has hecho algo ilegal O has hecho algo poco ejemplar Ayuso se defiende Ayuso se defiende Ayuso se defiende Y los militantes frente a Génova Sentencian a Casado El expediente para cerrar la batalla Nos sirve La presión acabará forzando la renuncia de Casado 12 días después Lamento todo lo que haya hecho mal Y la situación que han sufrido durante esta semana Nuestros militantes y votantes Alberto Núñez Feijó es ya oficialmente líder Del principal partido de la oposición El Congreso del PP en Sevilla Alberto Núñez Feijó se estrena como líder En una mayoría histórica del PP en Andalucía Gracias Andalucía Gracias, gracias Un resultado que libera de Vox a Juanma Moreno Vox no suena en Andalucía Ni llave del gobierno Ni líder de la oposición Andalucía se distancia de Castilla y León Vox entra por primera vez en un gobierno Avanza Juanma Moreno Que rehúye la euforia En 2022 se recupera el debate Sobre el Estado de la Nación Aunque los cara a cara a Sánchez Feijó Suenan en el Senado Puede, señoría Puede que usted actúe con insolvencia Puede que usted actúe con mala fe Pero lo que sí que queda claro Es que usted no olvida Quien le puso ahí Las grandes empresas energéticas Las grandes corporaciones de este país Decir, señoría Que a mí me han puesto las empresas Es un insulto a la democracia española Y es un insulto a todos los militantes Y simpatizantes del Partido Popular de España PSOE y PP, lejos de entenderse En prácticamente todo No consiguen desencallar el poder judicial Por lo que se impone mi renuncia como presidente Ya que mantenerme a partir de ahora En esta responsabilidad Solo puede servir Para convertirme en cómplice De una situación que aborrezco Y que es inaceptable Carlos Lesmes deja la presidencia Y la reacción es inmediata El presidente del gobierno Ha convocado a las 10 y media de la mañana Al líder del PP en la Moncloa La primera reunión entre ambos Desde el pasado abril Pero de nuevo El líder del PP desactiva el pacto Su intención de adaptar el código penal A las exigencias de sus socios Confirmó que alguien nos estaba mintiendo Durante la negociación Del Consejo General del Poder Judicial Bolaños critica Un líder, dice Sometido a las presiones del partido Y de medios conservadores Estaba tan hecha Y tan lista Que incluso teníamos fecha Para firmar ese acuerdo Y por eso Nuestra única interpretación La única interpretación posible Es que No ha aguantado la presión El señor Feijó No la ha aguantado Le han doblado el pulso El detonante Lo que el presidente Sánchez Anunciaría después Mañana mismo Los dos grupos parlamentarios Que sustentan al gobierno El grupo parlamentario socialista Y el grupo de Inegas Podemos Van a presentar Una iniciativa legislativa Para reformar el delito de sedición Y que a pesar de la pedagogía No hay otro camino Hay que devolver La confrontación Y el debate político Al territorio de la política Y sacarlo de los juzgados Toca con algunos varones Como Lambán y Page Yo estoy en contra De la reforma Del delito de sedición Ni considero que sea tolerable Pactar con los delincuentes Su propia condena Y Feijó prometen Que la decisión adoptada Sea revertida cuanto antes La lejanía entre PP y PSOE Marca las sesiones De un congreso Que alcanza temperaturas extremas Aunque me hayan dejado Agujeros aquí arriba Ustedes están intentando Perforar la democracia Quisieron parar el pleno Y la democracia con tricornio Si hubieran querido hacerlo Con togas La verdad es que hablo Con el miedo A que entre Tejero con togas El 23 de febrero de 1961 Gobernaba el centro derecha No sé vergüenza Señores socialistas Se agudiza la crisis Y la tensión Se traslada Del legislativo al judicial Según fuentes Del Tribunal Constitucional El pleno Ha acordado frenar Provisionalmente La reforma Que cambie El sistema de elección Del propio tribunal La votación Ha salido adelante Con los votos De los magistrados conservadores El alto tribunal Con mayoría de 6 a 5 Valida la petición Del PP De suspender el trámite Express para desbloquear Su renovación Exclusivamente el propósito Por parte del Partido Popular De retener por medios espurios Un poder Que los ciudadanos No han validado En las urnas Sánchez y los suyos Presentan como ataque Al parlamento Lo que en realidad Es una defensa De el parlamento El gobierno Y sus aliados En el Congreso Buscan otra fórmula Para sortear El freno del constitucional El gobierno Adoptará Cuantas medidas Sean precisas Para poner fin Al injustificable Bloqueo Del poder judicial Y del tribunal constitucional Tampoco exenta de tensión Una medida estrella De la parte morada Del ejecutivo Cuando el único mérito Que tiene usted Es haber estudiado En profundidad A Pablo Vamos a parar los pies A esta banda De fascistas Con más derechos La llamada ley Del solo sí es sí Entra en vigor En octubre Pero unas semanas después Saltan las alarmas Como ya habían cumplido La condena de dos años El tribunal ordenó Su salida De la cárcel Se revisan condenas Por delitos sexuales Y con la nueva ley Algunos quedan en libertad Otros reducen penas Ahora la audiencia provincial Está pendiente De acordar El criterio Que se llevará a cabo Para cumplir La modificación De esta norma Y unificar criterios El debate técnico Se reabre La abogada De la víctima De la manada Había advertido De las consecuencias Ella en un momento determinado Se le consideró La banderada De la ley Del solo sí es sí Con lo cual ahora Teniendo en cuenta Que si se aplica la ley Puede suponerle Una rebaja de la pena A alguno de los miembros De la manada Ella lo que se ve Es que se puede sentir Injustamente tratada El tribunal supremo No unifica doctrina Y revisa su primer caso El de la arandina Bajo el paraguas De la nueva ley El supremo No fija doctrina No sienta jurisprudencia Pero si apunta Una línea a seguir Con la ley Del solo sí es sí Aplica la norma En el caso de la arandina Y aunque eleva Las condenas Para los dos deportistas No lo hace tanto Como podría hacerlo Con el código penal anterior Buques humanitarios Como el Open Arms Han ayudado A cientos de personas Este año En el Mediterráneo central A España Han llegado Más de 29.000 Migrantes irregulares Por tierra Y por mar Un número indeterminado Se ha quedado En el camino Intento de entrada En Medilla Por parte de migrantes Susaharianos Marrocos insisten Que son 18 Y en que ninguno De los fallecidos Es un policía Pero la asociación De derechos humanos De ese país Incrementa el número La cifra crece a 23 Aunque las imágenes Muestran decenas De cuerpos amontonados Y los sonidos Hablan de estampida De violencia Sonidos Imágenes que siembran Dudas sobre la actuación Policial Sobre si hubo víctimas En el lado español Y si atendieron A los heridos No tuvimos que lamentar Ningún hecho trágico Es decir Ninguna pérdida De vida humana En territorio nacional El ministro Cuestionado también Por los socios De Unidas Podemos La oposición Pide su cese Lo que nos sorprende Es que todavía No haya sido cesado Por parte de Pedro Sánchez Después de tener constancia De que el ministro Mintió En sede parlamentaria El pasado mes de septiembre Aunque la fiscalía Acaba de archivar el caso Sigue abierta La investigación Del defensor del pueblo Y la del congreso Las olas de calor Se encadenan Fatal Las noches son tremendas Horribles Es imposible estar aquí No duermo nada No duermo nada Mucho despertar Es un sueño muy... Hasta nuestro hombre del tiempo Aconseja cómo pasarlo Y ponerse en un lugar fresco Refrescarse Hidratarse De la mejor manera posible Podemos notar mareos O aturdimientos Precisamente cuando el calor Es muy intenso Ya sí Ya somos conscientes De que el clima de la Tierra Lo estamos cambiando Y no para bien Incluso la muerte En personas de mucha edad O con problemas respiratorios O cardiovasculares O directamente A los que sufren Un golpe de calor En esta otra parte del planeta El continente africano También se asficia de calor La temperatura media Ha subido en los últimos años Cada vez hay... Más de 200.000 hectáreas Han ardido La mayor parte En un sinfín de incendios Desde mayo Cuatro personas Se han dejado la vida Castilla y León Lleva cinco semanas De incendios Desastrosos Comenzaron Un infierno Saltó parece ser Una chispa En medio de un terreno De cultivo Cerca de la sierra En la otra parte Del pueblo Para allá Y empezaron A arder Todo por allí Los bomberos Extreman sus jornadas Pierdes el recuento De horas que llevas Se te hace de día Y otra vez de noche Y dices Bueno, qué hora vivo Pero los expertos Creen que esto Puede ser solo el principio Fernando Pulido Ingeniero forestal Luego lo esperable Precisamente Es que los incendios De la actualidad Y sobre todo del futuro En un escenario climático Todavía más adversos Sean cada vez más grandes Y más destructivos Y para ese nuevo paradigma Hay que prepararse técnicamente No solo calor Lluvias descontroladas En Tarragona En la comunidad valenciana A Canarias Se aproxima Lo que queda de un ciclón Esto es que Hacía mucho tiempo Que lo pasaba yo Empezaba a caer agua Y a caer granizo A manta Muchísimas Mis coches Lo he salvado Por milagros Egipto Inicio de la conferencia De Naciones Unidas Para hablar del clima Greenhouse gas emission Las emisiones de gases De efecto invernadero Continúan creciendo La temperatura global Continúa aumentando Nuestro planeta Se acerca rápidamente Al punto de inflexión Que harán que el caos climático Sea irreversible Estamos en una carrera Al infierno climático Con el pie en el acelerador La COP26 sigue Sin poner en práctica Los deberes De las anteriores Cumbres climáticas Y las decisiones Se aplazan a 2023 Los sonidos de 2022 Un espacio De los servicios informativos De Radio Nacional De España Al escritor Alejandro Palomas Un profesor cura Le destrozó la infancia Y este año Se ha armado de valor Para contarlo Mientras él conducía Y me llevaba a casa Él Me iba Manoseando Con la mano Con la que Cambias el cambio de marcha Una voz que nos remueve Desde las residencias Mariano Turegano Nosotros no hemos nacido Con 80 años Hoy disfrutan De privilegios Que nosotros Peleamos No para nosotros Sino para ustedes Es insolente Que hoy estemos aquí Pidiendo vivir Con dignidad 2022 Un año de voces Por los derechos Y conquistas sociales Que vuelven a las calles En Madrid Y en otras ciudades Contra los recortes En la sanidad pública Tenemos médicos Están los SWAP Las UBI Los VIDE Y sobre todo Sin personal Es facultativo También falta personal De enfermería Y técnicos De emergencia Tú no sabes lo que es urgente A ti te da miedo Tienes una niña pequeña Y tú vas a Asustado Por unas pensiones dignas Somos 9 millones De pensionistas Y que hay mucha gente Que está por debajo De los 500 euros Y con eso No se puede vivir En Estados Unidos Mensajes a favor Del derecho al aborto Restringido por el Supremo Y en primera persona Lo cuenta La premio Nobel De literatura Annie Ernault La experiencia del aborto Va a servir Como marco Yo tuve un aborto Salvaje Pero al mismo tiempo Yo luchaba Para que el aborto Se autorizara Y esa lucha Empieza en 1971 Un eterno candidato Al Nobel Javier Marías Nos deja sus libros Su huella Y su recuerdo Yo me doy cuenta De que a veces Debo parecer Un poco cascarrabias Un poco gruñón Que quizá me voy Me voy a Barojando Me voy pareciendo Un poco a Pío Baroja Atentos al estado de salud Del escritor Salman Rushdie Que ha sido atacado Esta tarde Durante una conferencia Rushdie ha resultado Herido en el cuello Hasta ahora Salman Rushdie Todavía se recupera Del brutal ataque De un islamista radical Desde la publicación De los versos satánicos Su vida Ha estado amenazada Durante más de 20 años El escritor Ha tenido que vivir Con protección La cultura regresa Con más fuerza Tras la pandemia Y no solo La queremos ver Leer O escuchar La queremos tocar Y nos sumergimos En la historia De Tutankamón El recorrido Comienza en una sala De proyecciones Donde el público Navega por el nido Exposiciones inmersivas Una navidad Que nos deja 2022 Good morning Siempre me dicen Mamá te dormís En la música Pues esta vez No me dormí Vuelven los musicales Los conciertos Se llenan los teatros Tras dos años Muy duros Rosalía sigue imparable De Rolling Stones De nuevo en España Con la energía de siempre Porque son los más grandes Del mundo Son espectaculares Esto no se puede fallar Hay que venir El último concierto Que van a dar El último Y había que verlo Hay que venir Eurovisión Eurovisión Uno de los éxitos De Radio Televisión Española En 2022 6 millones 800 mil espectadores En la uno Chanel queda tercera Por detrás de la vencedora Ucrania Escuchamos despedidas Que nos devuelven Lo mejor de otras épocas Y otros adioses Que nos recuerdan Que la música Es una herramienta poderosa Para mejorar el mundo Despedirme de ustedes Pero con alegría Han sido unos años maravillosos Una vida dedicada A lo que yo he querido hacer La música como motor de cambio O también en su lugar El silencio Shakira Dua Lipa Rod Stewart O Chanel Dicen no A la inauguración Del mundial en Qatar El mundial Que para nosotros Es un gran debate Pero Por todo lo que me diga Pues Por todo lo que me diga Pues Por todo lo que me diga Por mi Pues Mi compañero Partida de Argentina Y no Es una cantidad de mundo El mundial Que hizo estallar Argentina Hicimos historia En el comienzo Con más goles En un mundial Pero salimos cuesta abajo Y sin frenos No se ha faltado No se ha faltado el gol La realidad es que no se ha faltado el gol Escuchamos la Champions De las remontadas ¿De qué planeta ha salido? Gato Con este resultado El Madrid En los semifinales De las Champions De Globo Carín De Globo Carín De Globo Carín Gato, 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 gato Gato bueno Gato bueno Marca el Madrid El segundo balón de oro Para Alexia Putellas Vuelve a estar aquí Pues Es un sueño Cada vez que Nadal gana Hace algo importante por nosotros Nos devuelve la fe En que casi todo Es posible Quizá el futuro Lo escribe ya Carlos Alcaraz Bueno pues Una alegría enorme Que saber que tanta gente Está apoyándome Tanta gente Está detrás de mí Apoyándome en cada partido En cada momento Lo cual es un orgullo Enorme Poder representar A España En todos lados Y obviamente a Murcia España campeona En el Eurobásquez Por cuarta vez España es campeona De Europa Mariano García Oro en 800 En teoría absoluta Mariano El mejor del mundo Títulos mundiales También en piragüismo Y waterpolo masculino Y europeos en balonmano Karate, badminton Y waterpolo femenino Martina Terré Ha parado hasta tres penaltis En la victoria de España Ante Hungría En la superfinal De la liga mundial De waterpolo Que se ha celebrado En Tenerife El video arbitraje Ha ratificado El penalti decisivo Que dejaba el marcador En 19-18 Para las españolas En 2022 Retomamos el sueño De alcanzar la luna Viajamos a través De las voces De Sara y de Pablo Ya en la élite espacial europea No te puedes preparar Realmente para algo Tan grande Como ser astronauta Simplemente tienes que Percibir Lo que te mantiene Motivado Lo ves Inalcanzable Y todavía No puedo acabar De creerme Que esté aquí Artemis Explora ya El camino Los sonidos de 2022 Un trabajo realizado Por Ana Marta Ersois Raúl Heisman Y Alejandro Martínez Del Oño Radio Nacional de España Y dejaré la memoria Que los hombres Dican el Dios Son unos gustos sutil Y gravidos y pintines Como sonras de nuestro amor Me gusta ver los pintaretes Y el sol y grata volar Bajo el cielo azul Y siempre más Subitamente y quebrante Nunca perseguí La gloria Caminantes son tus huellas De un camino Y nada más En unos segundos A partir de las nueve de la noche Las ocho en Canarias Podremos escuchar El mensaje de nochebuena De su majestad el rey Un discurso En el que el monarca Suele referirse A los acontecimientos Más destacados del año Que está a punto de terminar De manera que es previsible Que Felipe VI Hable de la guerra en Ucrania Y de sus consecuencias Y que también se refiera A la complicada situación Institucional Que se vive en nuestro país En este El noveno discurso navideño De su reinado Como ya es tradicional El monarca Expresará sus deseos Para el próximo año Y felicitará Las fiestas a los ciudadanos Buenas noches Buenas noches Me alegra mucho Poder estar en vuestros hogares Y seguir cumpliendo Con esta tradición De transmitiros Mis mejores deseos Sobre todo de paz En esta nochebuena Y también de compartir Con vosotros Algunas reflexiones Sobre los acontecimientos Más relevantes Del año Que ahora termina El 2022 Ha sido Está siendo todavía Complicado Y difícil Como no han sido Nada fáciles Los últimos años Cuando creíamos Haber superado Lo peor de la pandemia Sin duda La mejor noticia En el mes de febrero Rusia Invadió Ucrania Y desde entonces Hemos sido testigos De diez meses De una guerra Que ya ha causado Un nivel de destrucción Y ruina Difíciles De imaginar En nuestra realidad Cotidiana Hemos vivido El sufrimiento Del pueblo ucraniano Y seguimos sintiendo Con una profunda tristeza La pérdida De miles De vidas humanas A los ucranianos Refugiados En nuestro país Y a todos Sus compatriotas Les enviamos Especialmente hoy Nuestro recuerdo Y afecto Estamos así Ante una nueva guerra En Europa En las fronteras De algunos De nuestros socios Europeos Y aliados Y por tanto Cerca de nosotros Y que no solo Afecta a Ucrania Sino que tiene Una trascendencia global Por ello Nuestra seguridad También se ha visto Afectada España Además de reforzar Con nuestros aliados La capacidad De defensa Colectiva Se ha unido A la inmensa mayoría De la comunidad Internacional Para apoyar A Ucrania Y para reafirmar Su compromiso De que la soberanía La integridad Territorial Y la independencia De los estados Son principios Irrenunciables De un orden Internacional Basado en reglas Y que siempre Debe buscar La paz En este sentido La cumbre de la OTAN Que se celebró En España En Madrid Sirvió para reforzar La unidad De todos los miembros De la alianza Y también De la Unión Europea Esta guerra Junto a los efectos También de la pandemia Está teniendo además Como es evidente Un profundo impacto Sobre la economía Ha provocado Una crisis energética Con consecuencias graves En la industria El comercio El transporte Y particularmente En las economías familiares La subida De los precios Especialmente De los alimentos Provoca inseguridad En los hogares Tener que Hacer frente A gestos cotidianos Como encender La calefacción O la luz O llenar El depósito De gasolina Acaba siendo Una fuente De preocupación E implica En muchos casos Importantes Sacrificios Personales Y familiares Porque en efecto Hay familias Que no pueden Afrontar Esta situación De una manera Prolongada Y necesitan El apoyo Continuo De los poderes Públicos Para paliar Sus efectos Económicos Y sociales Todo el nuevo Todo el nuevo escenario Que vivimos La guerra La situación Económica Y social La inestabilidad Y las tensiones En las relaciones Internacionales Está causando En nuestra sociedad Lógicamente Una gran preocupación E incertidumbre No podemos Ignorar La seriedad De estos problemas Pero tampoco Podemos Renunciar A que las cosas Puedan cambiar Y mejorar Lo primero Y una vez más Debemos tener Confianza En nosotros mismos Como nación La transformación Y la modernización De España De las últimas Cuatro décadas Gracias al éxito De nuestra transición A la democracia Y a la aprobación De nuestra constitución Avala esa confianza Como también la justifica La superación De otras crisis Económicas Sociales O institucionales Que hemos vivido La más reciente La del COVID Somos un país Que como ahora Siempre ha sabido Responder No sin dificultades Ni sacrificios A todas las adversidades Que no han sido pocas A lo largo De estos años Además de Creer En nosotros mismos En nuestra capacidad Necesitamos siempre Pero más aún En tiempos difíciles El mayor compromiso De todos Con nuestra democracia Y con Europa Con la Unión Europea Que son Las dos columnas vertebrales Sobre las que se asientan Nuestro presente Y nuestro futuro Las democracias En el mundo Están expuestas A muchos riesgos Que no son nuevos Pero cuando hoy en día Lo sufren Adquieren Una particular Intensidad Y España No es una excepción Pero hay tres Sobre los que quiero Detenerme Porque me parecen Muy importantes La división Es uno de ellos El deterioro De la convivencia Es otro La erosión De las instituciones Es el tercero Un país O una sociedad Dividida O enfrentada No avanza No progresa Ni resuelve bien Sus problemas No genera Confianza La división Hace más frágiles Están enraizados Enraizados En nuestra sociedad Y son por ello La referencia Donde los españoles Debemos seguir encontrando La unión Que nos asegura Estabilidad Cohesión Y progreso Y que nos garantiza Una convivencia Que como he destacado A menudo Es nuestro mayor patrimonio Una convivencia Que requiere En nuestra vida colectiva El reconocimiento En plenitud De nuestras libertades Junto al respeto Y la consideración A las personas A sus convicciones Y a su dignidad Que necesita guiarse Por la razón Que demanda Anteponer la voluntad De integrar Frente al deseo De excluir En esa tarea Necesitamos Fortalecer Nuestras instituciones Unas instituciones Sólidas Que protejan A los ciudadanos Atiendan A sus preocupaciones Garanticen Sus derechos Y apoyen A las familias Y a los jóvenes En la superación De muchos De sus problemas Cotidianos Instituciones Que respondan Al interés general Y ejerciten Sus funciones Con colaboración Leal Con respeto A la constitución Y a las leyes Y sean Un ejemplo De integridad Y rectitud Y este es Un propósito Diario Con el que Las instituciones Debemos estar Siempre comprometidas Creo que En estos momentos Todos Deberíamos realizar Un ejercicio De responsabilidad Y reflexionar De manera Constructiva Sobre las consecuencias Que ignorar Esos riesgos Puede tener Para nuestra unión Para nuestra convivencia Y nuestras instituciones No podemos dar Por hecho Todo lo que Hemos construido Han pasado ya Casi 45 años Desde la aprobación De la constitución Y claro Que han cambiado Y seguirán cambiando Muchas cosas Pero el espíritu Donde hemos convivido Y donde convivimos En libertad Europa es el segundo Compromiso Al que antes Me refería Europa representó Y representa Para España También La libertad Contribuyó A consolidar Nuestra democracia A potenciar Nuestro crecimiento Económico Y nuestro desarrollo Social Hoy compartimos Muchos de sus problemas Y contribuimos A sus decisiones Con nuestra propia Personalidad Y nuestros intereses Los desafíos Comunes A los que nos enfrentamos Desde los sanitarios A los financieros O los relacionados Con nuestro modelo Energético O medioambiental Reciben soluciones Integradas En el marco común De la Unión Europea Por ello Lo que se decide Cada día En la Unión Afecta Y mucho A la vida cotidiana De todos los españoles Esa es La realidad Somos Europa Pero también Necesitamos Europa Que es Nuestro gran marco De referencia Político Económico Y social Y que por ello Nos ofrece Certeza Y seguridad Estoy seguro De que el compromiso De España Quedará Reforzado Con la presidencia Rotatoria De la Unión Que asumirá El año que viene Decía al comienzo Que vivimos Tiempo Sin duda De incertidumbre Pero si el éxito De una nación Depende Del carácter De sus ciudadanos Y de la personalidad Y el espíritu Que mueve A su sociedad Debemos Tener razones Para mirar Al futuro Con esperanza Somos Una de las grandes Naciones del mundo Con muchos siglos De historia Y los españoles Tenemos que seguir Decidiendo Por todos juntos Nuestro destino Nuestro futuro Cuidando Nuestra democracia Protegiendo La convivencia Fortaleciendo Nuestras instituciones Debemos seguir Compartiendo objetivos Con un permanente Espíritu de renovación Y adaptación A los tiempos Con confianza En nuestro país En una España Que conozco bien Valiente Y abierta Al mundo La España Que busca La serenidad La paz La tranquilidad La España responsable Creativa Vital Y solidaria Esa España Es la que veo La que escucho La que siento En muchos de vosotros Y la que Una vez más Saldrá adelante En manos De todos nosotros Está Y finalmente En esta noche Tan especial Os agradezco mucho Vuestra atención Y junto a la reina Y nuestras hijas La princesa Leonor Y la infanta Sofía Os deseo que tengáis Una muy feliz Navidad Y año nuevo Ego Berrión Por Nadal Buenas festas ¡Gracias! ¡Gracias! Radio Nacional de España La que quiere Este domingo 25 de diciembre a las 8 y media de la tarde Las 7 y media en Canarias Concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Tenerife En directo desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife Síguelo en Radio Nacional Radio Exterior La 2 de Televisión Española Y RTV Play Vive con nosotros Uno de los mejores conciertos al aire libre RTV La Navidad está en el aire Poca broma con la noche buena Con Toño Pérez Y David Asensio David Asensio Davidoff Toño Pérez Otra noche buena más Aquí Together Y de Telonero el Rey Otra vez Es que ya van tres Van tres, ¿no? Si no me equivoco con esta Tres noche buenas Que no vamos a nuestras casas Que no sé si a ti Te van a despedirar o algo Pero a mí están a puntito